Ella hace todo por seducirme y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise y yo voy, voy, voy Si estoy con ella no es un crimen y yo voy, voy, voy Y yo voy, voy, voy Y yo voy, 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 voy